1, 2, 1, 2 Ya motherfuckers know my name, right? Easy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que aquí no va a pasar na' Aquí estamos nosotros, además Sigo siendo el de la torta Sin vender el kilo Mamá con mi estilo mandrilo Pero yo Tranquilo, 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 relax Ah, comete los cocodrilos Infecto el corona Los dejo flotando como goma En el canal de la mona Los cantazos en la vida Me han dejado más tomas Pero como quieren el canam Burn out Haciendo donas Cipas de corona Cromo de cabrona Híbrida Para activar los cromosomas Mi ADN Esta sangre tumba lo que estrenan Y no me da fuerza Que va bloqueado Y hacemos que el tuyo no suene A las buenas soy bueno Hagan caso que esto les conviene Porque a las malas O están hijo de puta Que en el mismo diablo me quieren Me quieren casar con mujeres En serio cabrón Qué estúpido tú eres Encontrarme a mí En meterte un pájaro Buscar alfileres GTA Mayday Activó los poderes El juego es hacer dinero Compramos las almas Subimos el nivel Qué bola hacer Miren No se alteren Ese desesperen Bendiciones a voltios Corriente intensa La definición de amperes No se alteren Palabreo No sé ni qué año Puede ser que se acabe este mundo Y el otro lo convivio Yo haciendo daño Casi seis pies Y diez pulgadas A ella le importa el tamaño Mi letra ha matado carrera En tu dolor te acompaño Y yo lo tengo cabrón Y bien rico yo chicho Eso es pa' que entienda barquilla Que te va a joder con mi bicho Yo aprovecho el glotón Rato no me ronque matón O le vamos a tumbar el cantón Aquí yo me metí a cojón Y los tengo aquí en como un simio Los planetas yo alineo Los estoy mirando desde el penthouse Vivimos en el mismo condominio Y el más cabrón el delirio Yo no pegué comprando payolas Chúpame las bolas A mí la calle me dio el patrocinio Y la muerte a domicilio Hasta en Uber te la enviamos Chamo no creo en los te amo A nadie se lo mamo O tú vendes kilogramos Ok fine La calle es pa' hombres Solo mucho cuidado con los six Tiendo como caen, caen Y no se levantan bambinos No adivino el adino Conserven carreras o se las termino Ustedes deciden Mira primo una vez vino un remolino Y me llevó y volé Y eso yo me lo inventé Pero es pa' que no se me pierdan en el camino Mi mente produce un sinnúmero de rimas El sistema nervioso enviando mensajes lástimas Todo sin te conectar Y el resultado es para que te deprimas Porque no lo pueden hacer como lo hace la T A mí tú me habla Tú usted con respeto a lo bien Sin un bofetón a doscientas Este quien esté me corre en el cotráfico Me voy a mudar para Sonora Nadie es más trendy Me fui viral Tocando una tambora Lo que quiero decir con esto Que sigo siendo el animal que más ordena Y como el león que yo soy Yo voy a seguir matando a esta hiena En mi equipo te metes con uno Rompemos el reten Así que piche contrólame el brazo Vacíamos bullpen Aceita en el pen Gracias a Dios me va bien Como amenjibachi No justifiquen los chotas Siempre tempo Nunca te cachi Mamabicho T-E-M-P 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 If you don't like it You can suck my dick Ha ha